El próximo 26 de febrero iniciará operaciones el Hospital Veterinario Chivo Pets. El presidente Nayib Bukele inauguró las instalaciones donde hizo un recorrido. Este lugar promete tener todos los servicios necesarios para atender a las mascotas, donde las consultas tendrán un precio simbólico de 25 centavos. Entre las áreas más importantes están los quirófanos, que contarán con equipo de última tecnología. Altamente equipado, tenemos monitor de signo vital, máquina de anestesia con camnografía y respirador. Prácticamente somos los únicos que tenemos ese tipo de tecnología a nivel de clínicas veterinarias, o hospitales veterinarios, mejor dicho, aquí en el país. Las lámparas para la cirugía son LED, son de alta tecnología, para que los cirujanos puedan realizar de forma cómoda sus procedimientos. El hospital también contará con 12 consultorios básicos y 4 de emergencia. Además, un área de rehabilitación. No existe ni en el país ni en la región un lugar que tenga el equipo de punta, tanto en equipo como en magnetoterapia, que es este, la celterapia, EMS, como también equipo de acondicionamiento físico. A través de ondas electromagnéticas de baja densidad, ayudan a la membrana celular de los animales para evitar el dolor y ayudar a la movilidad. Según el presidente Nayib Bukele, este será un hospital-escuela que dará oportunidad a jóvenes y generará cerca de 300 empleos directos. Los horarios de atención serán de lunes a domingos, de 7 de la mañana a 10 de la noche, y se deberá hacer cita en chivopet.es. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.